¿Qué es Colombia se puede convertir en una de las primeras potencias en producción de cannabis en el mundo? Desde que empieza el boom del cannabis medicinal en Colombia, arranca en el 2016 con todo el tema legislativo. Licencia de producción de semillas, licencia de producción de cannabis no psicoactivo, licencia de producción de cannabis psicoactivo y licencia de producción de derivados y exportación. Tomamos la decisión de escoger la zona del eje cafetero de Colombia para nuestro proyecto de producción de cannabis con fines medicinales. Es por eso que actualmente nosotros ya tenemos establecido mucha parte de ese protocolo y seguimos avanzando en el proceso del establecimiento. Los invernaderos tienen que estar rodeados por mallas y con certinas que protegen el cultivo y que permiten que personas inescrupulosas no vayan a entrar al cultivo. Bueno, aquí debemos primero que todo monitorear muy bien el tema de la humedad. El segundo, tener mucho cuidado con el tema de las placas y las enfermedades que se pueden propagar aquí muy fácil. Entonces aquí más o menos un mes. Luego en campo estamos hablando de unos tres meses. Yo miro su altura primero que todo, miro su formación. Entonces ella aquí claramente me está diciendo que está apta para ser podada, para sacar algunos esquejes. Cosechar la flor, hacer la extracción de aceite y exportar este aceite como materia prima para cualquier laboratorio farmacéutico en el mundo, se van a encontrar que están adquiriendo un aceite de la mejor calidad. En una hectárea se siembran 10.000 plantas. Con 10 plantas se produce un litro de aceite. O sea, que con una hectárea producimos una tonelada de aceite por cosecha. Mi papá es una persona de ya avanzada edad y entonces un día yo lo llamé y le dije que estaba trabajando en una planta, en plantas de marihuana. Y entonces él me decía, mi hijo, pero es un peligro. Llega la policía y se lo lleva. Súper sorprendido es que no, que se va para allá un cultivo de cannabis, que eso es nada más de marihuana. Yo creo que ese estigma se va a acabar y vamos a terminar esa mala fama colombiana en una, diría yo, una liga anti-difamatoria de Colombia, utilizando una planta que ha sido negativa en algo positivo. Colombia está obligada a hacer esa investigación, una obligación in-house, que podamos con nuestros propios médicos, nuestros propios científicos, nuestros propios profesores de universidades, hacer un desarrollo de posibilidades de beneficio de vida a través del cannabis. Yo creería que el modelo nuestro va a ser exportar el 80% de aceite al mercado internacional y dejar un 20% tratando de buscar asociaciones con laboratorios farmacéuticos colombianos o crear nuestro propio laboratorio para empezar a producir nuestros propios productos que vayan al consumidor final. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ... ... ... Gracias.